El amigo seguimos aquí en Código Anfield Segundo bloque, compartiendo el programa con Nico Bertolo También agradecemos acá a la gente que se hizo presente Que nos está visitando y viendo el programa Compartiendo y disfrutando también de este momento junto a Nico Gastón, ¿tenemos mensajes? Sí, hay mensajes Ya la gente empieza a llamar y se comunica con el programa En este caso de Susana Que dice un beso a todos y muy bueno el programa Después otro de Antonio que manda saludos a Héctor Y que se mejore, un saludo para Bertolo Y mucha suerte Y otro de, en este caso, Héctor Héctor, mira vos Lamento mucho por no poder estar en este programa Gracias a Nico por asistir A Leo, a Gastón y a Poli, muchas gracias por estar siempre Muy bien Acá está, los saludos Qué grande, el productor ahí Muy bien, entonces ahí pasaban los mensajes Y nos vamos a meter un poquito en lo que fue el partido del viernes Donde hablábamos recién que les salieron todas a Banfield Vamos a ver el compacto, el resumen del partido del viernes Este espacio es auspiciado por Autoservicio Buya Hermanos Atendido por sus dueños En sus dos direcciones General Arias 3315 Teléfono 4 289 2500 Y Villa de Luján 2867 Teléfono 4 249 5668 Atendido por sus dueños El delico no se ve 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 Arriba, arriba, arriba Se neva la vea El día, el día Que se va la sopa El fría, la sopa Que tiene un balón Y que la comisión Muy bien, decimoséptima fecha Banfield 5 Independiente 0 El partido que arrancaba Y rápidamente Banfield se puso en ventaja Creo que el gol tempranero Nico, mientras vamos a ver las imágenes Los goles Vos seguramente ya los viste Pero vamos a aprovechar que lo tenemos a Nico Para que nos cuente cómo lo vio él desde adentro Con ese gol, con el que vemos ahora puntualmente De Valde Silva Ayuda un montón, ¿no? Poderse en ventaja rápido El toque Sí, creo que es fundamental Hacer el gol rápido Para la tranquilidad, ¿no? Ya el partido Se va a abrir Ellos te van a Te van a venir a buscar el empate Y bueno Nosotros que tenemos jugadores Que nos caracterizamos Por pasar rápido la línea De los medios Por llegando al ataque Y jugando a los delanteros Se nos hace más fácil jugar Jugar con espacio Así que bueno Creo que el partido Se dio de esa forma Cuando el tanque hizo el primer gol No te quiero poner en la posición De que analices independiente Porque tampoco da, ¿no? Pero Imaginaba por ahí Que podía llegar a ser De esa manera Porque Se lo vio bastante flojo El equipo del tolo No, no Creo que no Nunca se imagina Enfrentar a un independiente Tan golpeado Pero Sabíamos que Que ellos necesitaban Sumar de tres Y nosotros también Lo único que esperamos Es que el partido Iba a ser muy trabado Así que Concedió todo lo contrario Creo que Pero bueno El primer gol fue fundamental Porque fue rápido También fue fundamental Que Que nos salvamos Que nos empaten Que sacamos de la línea Porque ahí Iba a cambiar totalmente Y cuando Yo vi que Hicimos el gol rápido Y que nos salvamos de eso Y dije bueno Hoy por Fue como un gol más Para ustedes Claro Así que Que si Bueno Independiente No vamos a hablar Pero creo que Que nunca nos imaginábamos Hacer cinco goles Bueno y sobre todo Teniendo un Cuento de un resultado Así tan agultado Este ¿Cuánto ayuda la confianza Teniendo en cuenta Que bueno Que vienen Dos partidos más Como que ya el campeonato Se cierra O sea ¿Dónde encuentra más que nada La motivación Para enfrentar Los próximos dos partidos Que quedan? No Muchísimo Fue una inyección Anímica Muy importante Porque veníamos mal Veníamos Teníamos caído Habíamos caído En un pozo No podíamos salir Y bueno Esto Lo único que necesitábamos Era conseguir Los tres puntos De cualquier forma Pero Mejor que fue De esta manera Para Para agarrar Mucha más confianza Y Y enfrentar A Argentinos Y a Tigres De la mejor manera ¿Qué le dijo Julio En la historia Al final del partido Lo especial Por las felicitaciones Por la goleada En particular O nada No No Más bien Habló El lunes Nos felicitó Y bueno Fuimos Fuimos aplaudidos Por el cuerpo técnico Y también Aplausos nuestros Para nosotros mismos Como lo hicimos Contra Boca Y contra La Nú También lo hicimos Porque a pesar De la derrota Y con un hombre menos Creo que Dejamos todo Y lo pudimos empatar Fue bastante bueno El resultado Me imagino Por ahí Los aplausos Para Los goleadores No habituales Porque ya Últimamente Nos estamos acostumbrando A Silva Fernández Pero Víctor López Lo vemos En escasas oportunidades Muy buenas Por cierto Porque son triunfos Casi históricos Para Banfield Y lo de Julito Muy contento Muy contento Por Víctor Por ahí Más costumbre Verlo hacer gol Pero Por Julito Contento Porque No tenía una temporada Fácil Por ahí No jugaba mucho Tenía un par de lesiones Y la verdad Que me pone muy contento Por él ¿Bonito? ¿Para cuándo? La vuelta a los goles Y yo me olvidé El regreso a la red Lo dejé a los delanteros Que hagan gol Y bueno Mientras ellos hagan Y el equipo gane Uno se va contento Se congeniaron bien Los uruguayos ¿No? La verdad que Que sí Están Están intratables Le salen todas Están muy picantes El tanque aguanta mucho La pelota No se la pueden sacar El otro corre para todos lados La verdad que Que eso nos da Un alivio bárbaro Tanto el defensor Como Como los del médico ¿Y en las prácticas Están así Tan difíciles Como en las partidas Se ve que están enchufadas También a pleno Sí El enano es picante Picante El tanque por ahí Se lo guarda todo Para el partido Quizás hace una práctica Más light Pero No muestra mucho Claro Lo guarda El animal Pero el enano No Insoportable Está todo el día Patiando al arco Julio lo tiene que llamar A cada rato Llamarle la atención Porque Estamos haciendo Un pelota para Y él está pegándole el arco Allá Después agarra un arquito Y le pega No Aguanta un poco Él quiere hacer los goles No más Claro Está bien Y bueno Y se le está dando Porque también Las primeras fechas Anduvo ahí cerca Y no se le daba Sí También Situaciones muy claras Y no Contento por ser Yo que Jorge cuando lo llamó Me pidió Referencia de él Que yo lo había enfrentado Uruguay Y bueno No me equivoqué Así que tengo mérito Por eso ¿Y cómo fue el partido Ese donde se enfrentaron Usted? Y lo enfrenté Dos veces En el campeonato Ayer es un campeonato Llegamos 4-0 Me acuerdo Y después Lo enfrenté en la liguilla Y empatamos uno a uno ¿Vos cuándo para nacional Y el para ascensor? Para ascensor El defensor de Sporting Que acaba de salir Campeón del torneo Clausura Uruguayo Después tiene que jugar La final ¿No? Allá se juega Contra nacional Para definir El campeón De la temporada El campeón anual El campeón anual Eso sí O la ya ¿Qué? 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 No, la verdad que sí Es algo loco Porque no tuve Ni 6 meses Pero la verdad Que la gente Se encariñó mucho conmigo Yo también Con ellos Porque me trataron Muy bien Desde el primer momento Que llegué Y la verdad Que en los futbolísticos Me fue también muy bien Así que agradecido A nacional Muy bien entonces Algún día seguramente Una vuelta planeada Te la van a pedir Por ahí se se da o no Son algunas cosas Pero seguro que te piden ¿No? Que vuelvas Sí, sí Está Está la vuelta Prometida Quizás Con unos añitos más Pero algún día Vamos a volver Muy lindo Uruguay Hay que ver Qué es lo que pasa Entonces Bueno señores Con nosotros Nico Bertolo Hablando un poquito Y contándonos Lo que está pasando En Banfield También Y está bueno Que salga De la voz De un protagonista Una cosa Te lo digamos Nosotros Que por ahí Estamos un poco cerca Pero no sabemos Él está ahí Todos los días Conviviendo con El plantel Y está bueno Que tenga la oportunidad De contártelo a vos Que estás del otro lado Mirando como siempre Y bueno Así que Con nosotros Se va a quedar Hasta las 11 de la noche Porque estamos en vivo Y nos vamos a ir A nuestro segundo corte Pausa Y enseguida Venimos con más programas Dale No esperes nada de mí No esperes nada de mí Apretado Microdancing Si de onda Te acompaño A salir esta vez No me vas a dar vergüenza No me vas a dar vergüenza ¡Gracias!